Siéntense todos que estamos cortos de tiempo, los dejo con Daniel Bermegui, no puedo dar el título de la charla, no me lo permitió, así que... Sí, ahí viene, viene. Bueno, los dejo con Daniel. Un fuerte aplauso para Daniel, por favor. Hola. Hola, ¿cómo están todos? Bien. Bien, muy bien. Bien. Bueno, esta charla va a ser una charla medio diferente a la que suelo dar y va a ser probablemente diferente a las que vieron hasta ahora. Es una charla que tiene varios títulos, como pueden ver ahí arriba. Lo voy a dejar un segundo para que lo lean. No es una bomba, tonta. A ver, la cuestión empezó con Storyteller. ¿Podremos bajar un poco las luces? ¿Se podrá bajar un poco las luces, así se ve mejor los instantes? No, más que eso. Ahí va. Bueno. Haciendo Storyteller. ¿Quiénes de acá vieron Storyteller o saben qué es? Ok, la mitad. Ok, estoy haciendo un juego en el que uno crea historias. Un juego en el que cada nivel uno tiene que resolver un objetivo dramático y armar una historia. El problema que tengo en este momento es que Storyteller permite múltiples soluciones para cada uno de los niveles del juego. O sea, múltiples historias. Y algo que sucede cuando la gente juega a Storyteller es que me preguntan ¿Cómo hago para haber algún momento alguna historia que una todo, cada uno de los niveles que voy haciendo? Y el problema es que por la naturaleza del juego no tengo control sobre la trama. Yo no puedo decidir qué pasa en Storyteller porque los jugadores son los que arman las historias y las que intercalan personajes y las que deciden qué sucede. Esto que ven acá sobre la izquierda son dos posibles soluciones al mismo nivel. Dramáticamente hablando, son dos situaciones completamente diferentes. En uno muere uno solo, la historia está pidiendo un suicidio, arriba tenemos un hombre suicidándose y abajo tenemos una mujer, después que se murió el hombre. O sea, son dos historias completamente diferentes. Pero ambas son soluciones válidas para Storyteller. El gran problema, para mí en todo esto, y de poder hacer un arco que una a cada uno de los niveles del juego, una meta-historia o algo así, yo no tengo control dramático. No puedo controlar la trama de Storyteller. No tengo control sobre lo que sucede en cada uno de los niveles. Entonces, ¿cómo puedo armar una historia si yo no controlo la trama? Entonces, eso disparó una pregunta y varias investigaciones de cómo se puede resolver este problema. Bueno, a diferencia de Hecho y de Gaidai, que fijó anterior, que yo sí tenía control dramático. O sea, decidía lo que iba a pasar en cada momento y qué te ibas a encontrar. Voy a hacer una aclaración antes de todo esto, antes de arrancar. No voy a hablar de ningún tipo de filosofía o teoría científica. Va a ser un recurso estético, un recurso poético, algo que se puede utilizar en la creación de historias. Es solamente, está pensado para integrar historias, como las conocemos, historias de autor con juegos. No voy a hablar de gameplay, ni voy a hablar de historias per se. Por definición, y es lo que hace particularmente difícil esta charla, por definición, no se puede expresar en palabras en las que voy a tratar de describir. Y si a alguien le molesta, opino con chicos, ahí es en el sexo. Todo arranca por una serie de preguntas. Una palabra que voy a mencionar mucho en esta charla es significado. Y hay varias preguntas que son interesantes. Como por ejemplo, ¿qué significa que un alfín en el ajedrez se mueve en diagonal? ¿Qué significa? ¿Cómo interpretamos las posibilidades del movimiento de las piezas en el ajedrez? ¿O qué significa la pieza larga en el Tetris? Si yo te digo, ¿qué significa que en Tetris haya una pieza larga? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que pensamos cuando estamos pensando? ¿Qué significa esto? ¿O qué significa el primer nivel de Mario? ¿O cómo está hecho? ¿Qué significa? ¿Qué significa la historia que un juego me voy a estar contando? Por ejemplo, la historia del Mario. Y te dice, bueno, la princesa la secuestró, ahora la tenés que ir a rescatar. ¿Y qué tiene que ver con lo que estoy haciendo momento a momento en el juego? Que saltar arriba de cosas y memorizarme la distribución de niveles. La cuestión es que existe... Es una pregunta muy difícil de responder. De hecho, el problema es que hay un conflicto de base. Hay un conflicto fundamental entre las historias o los relatos como los conocemos, cuando alguien nos cuenta una historia, que es un relato, y cómo funciona el gameplay. O sea, cómo funciona la jugabilidad en juegos. Y es que el relato funciona como una línea, como un collar de perlas. Nos van contando una historia y nos van revelando cosas sobre esa historia. Vamos sacando significados. Entonces, primero el chico se paró y después fue a conocer a la chica y se enamoró, y después ella lo dejó y después se suicidó. Es un collar de perlas de cosas que sucedieron. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo un juego, un juego con game, con jugabilidad, tenemos el problema de que no funciona de la misma forma. No podemos atarlo en un collar de perlas. No podemos describir un juego con un collar de perlas. Una forma evidente de darse cuenta que esto es así, es que cada vez que nosotros tenemos que describirle, por ejemplo, a alguien que no sabe jugarle, tenemos que escribir un juego, como por ejemplo, truco o ajedrez. Entonces, la aplicación nunca es ordenada. Siempre pensamos y decimos, bueno, entonces, el ajedrez es así, vos tenés que comerte al otro. Pero pará, porque este es el alfil, el alfil se mueve en diagonal. Y esta es la torre, pero, y estos son los peores, se mueven para adelante, pero después pueden ir para la izquierda. Ah, y una cosa, si te matan, si el rey no lo pueden mover, entonces perdiste. Es una cosa desordenada. ¿Por qué es desordenado describir un juego? Un juego que tiene jugabilidad. ¿Por qué es desordenado? Porque hay varias... Después vamos a hacer la parte de interacción. Porque hay varias... Porque la jugabilidad en nuestra cabeza se conecta como una forma de red. Todos los conceptos que vamos entendiendo de los juegos que vamos jugando se van interconectando con otros conceptos. Y así es como vamos desarrollando nuestra noción o nuestra intuición de cómo funciona el juego y cómo jugarlo bien. Entonces, nuestra comprensión del juego tiene forma de red, digamos, más que de collar de perlas. Entonces, eso produce un gran problema a la hora de intercalar historias con juegos. Entonces, digamos, sucede en una de varias cosas. Una es que o la historia domina y el gameplay se fragmenta y limita. Un ejemplo de esto son los juegos de aventura. Los juegos de aventura en general tienen como una trama predefinida. Ya se sabe lo que va a suceder. La historia, la narración, el relato ya está ahí. Puede tener ramas, pero al fin de cuentas sigue siendo más de lo mismo. Es una cosa lineal, una cosa que va en línea. Y lo que se hace es romper la jugabilidad en pedazos que son como obstáculos o como componentes chicos dentro del relato. Entonces, lo que sucede en este tipo de juegos es que se rompe la jugabilidad para ajustarse a la historia. Ahí hay una lucha de poder de quién controla la narrativa. ¿La controla la jugabilidad o la controla la historia? El relato. Después, la otra es cuando domina a gameplay. Por ejemplo, el caso de Spelunky, que es un juego, digamos, en el que tiene historia. Hay una historia. Es alguien que va a explorar cadenas, se hace rico, no sé yo. En el cual la jugabilidad domina. Y entonces la historia termina teniendo como un rol medio poco relevante, digamos. Un rol secundario. O sea, la historia que tiene el juego es como una especie de detalle estético. No es parte integral de la experiencia. Y después tenés otros intentos más extraños, digamos, como Gone Home, que es... ¿Quiénes jugaron Gone Home acá, en esta sala? Porque hay bastante poca gente. Hay una lista pendiente. Bueno, Gone Home es un juego en el cual uno no hace prácticamente nada. Gone Home es un juego en el que uno explora una casa vacía y trata, encontrando cartas, libros, distribución de los espacios, de cómo están los muebles, de cómo está la cocina, de quién comió, de qué sé yo, uno va como armándose la cabeza, un rompecabezas de qué fue lo que pasó en esa casa, quiénes estaban en esa casa, qué es lo que les estaba sucediendo. O sea, como una historia fragmentada en un espacio, una historia distribuida en un espacio. Pero la jugabilidad es mínima, digamos, básicamente es exploración. Es decir, caminar, mirar y leer. No hay mucho más que eso. Y, digamos, siempre sucede que, para mezclar bien historias y jugabilidad, es un esfuerzo monumental, es un esfuerzo muy grande. Para dar un ejemplo, en una época había mucha gente haciendo art games, juegos artísticos. Yo hice uno, digamos, de ahí, ahí. En cierta forma, intentamos controlar esto. O sea, de cómo unir, digamos, cómo podemos hacer para realmente generar significado con jugabilidad. Cómo hacemos para generar significado a partir de una red. Y la decisión, digamos, que tomamos, sin darnos cuenta, fue, bueno, hagamos que la jugabilidad sea más simple. Y entonces ahí, con mucho esfuerzo, podemos llegar a controlar lo que significa. Y así es como terminamos teniendo un montón de art games que no son... No son muy entretenidos. Y es porque en esos juegos sufrió la jugabilidad, sufrió el gameplay. Y ahora vamos a hacer un pequeño salto a este juego que se llama Braille. ¿Quiénes no lo conocen? No lo conocen. Ok, tenemos un problema. Bueno. Les voy a mostrar entonces rápidamente algunas cosas de este juego. Lo ideal sería que lo conozcan, pero vamos a hacer... Braille es un juego de plataformas en el cual uno puede hacer cosas y rebobinar, por ejemplo, morirse. O sea, tiene saltos igual que Mario y todo eso. Pero puedo rebobinar. Y volverlo a intentar. Y así hasta que salga. Entonces, una de las consecuencias de que el juego funciona así... Bueno, ahí tiene un ejemplo de... Es este salto que está acá, que tengo que saltar al otro lado, pero es un salto primero que no llego. Después tengo que hacer un timing perfecto con ese cañón que está ahí abajo. Si esto fuese Mario y tuviese vida, se olvide el ser. Pero siendo... Siendo Braille... No siento el fuego, ¿no? No siento el fuego. Es fácil, es fácil. No, no se me sale. No sé. ¡Ay! ¡Oh! 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 Bueno, podría estar un rato más ahí, así llego, pero si no, no voy a llegar con la charla. La cuestión es que una de las cosas que sucede con este juego es que toda la parte de acrobacias de este primer mundo no importa demasiado, porque como no podés perder, entonces podés reintentar las cosas todas las veces que vos quieras, podés ajustar como estaba tratando de hacer yo, que era básicamente reajustar el salto para poder agarrarnos en el momento exacto, es la mecánica del juego, o sea, el juego está basado en poder hacer esto. Pero el juego a su vez tiene textos, y los textos de Brave son algo que fueron muy controversiales en su momento, porque eran confusos, la gente esperaba una historia y Brave se torna confuso rápidamente. Una de las cosas que quería hacer era hacer una rápida recorrida por esto, como para ir mitificando algunas de las cosas, y después vamos a hablar de qué está sucediendo exactamente, porque lo que Brave está haciendo es usar una técnica muy rara, digamos, de narrativa, de historia, que usa gente como David Lynch. Entonces, acá Tim está hablando de que él salió a buscar, a rescatar a una princesa. La primera lectura que podemos hacer de las historias del primer mundo, es que está hablando de una mujer, de una princesa mujer. Está hablando de una relación, de que cometió un error, de que se no, incluso si hemos aprendido los errores, si no lo volvemos a repetir, vosotros a veces se estrellaron, bueno. La cuestión es, es que acá está hablando un poquito más del error, y acá está diciendo, por ejemplo, si hemos aprendido el error y gracias a eso somos mejores compañeros, deberían recompensarnos por lo aprendido en lugar de castigarnos por lo que hicimos. Entonces, digamos, hay dos lecturas que podemos hacer de estos, hay más de dos lecturas, pero hay dos lecturas interesantes que podemos hacer de estos textos, que tienen que ver con, una es la lectura más superficial que podemos hacer, que decimos, bueno, la princesa es una mujer. Y hay otra lectura que podemos hacer de estos textos, en la que habla de errores, en la que está hablando del propio juego. Entonces, en cierta forma hasta podríamos llegar a estar diciendo que la princesa, en este caso, podría hasta hacer el mismo juego. ¿Por qué? Porque habla de un error y de esconder los errores. Dice, los textos proponen, ¿qué pasa si pudiésemos arreglar nuestros errores, si pudiésemos aprender nuestros errores, pero no pagar las consecuencias de haberlos cometido? Y es efectivamente lo que sucede, digamos, acá yo cometí un montón de errores, puedo cometer un montón de errores, y automáticamente rebobinar como si nunca hubiesen existido. O sea, la mitad de esos textos está describiendo en parte lo que está sucediendo dentro de los niveles. Este es el primer mundo. En el segundo mundo, Tim habla de otra cosa, de tiempo y misterio. Y empieza a mencionar cosas, como por ejemplo dice que Tim dejó, hace años dejó atrás a la princesa. Ahí podremos llegar a decir, bueno, una lectura superficial, podremos llegar a decir, bueno, tal vez ese fue el error que cometió. El error que cometió fue haber abandonado a la princesa en cierto momento. Entonces podemos seguir creyendo que fue una mujer. Y acá se vuelve a hablar de que hemos tenido una relación en la cual los errores de él y los errores de la princesa no se tocaban. Y acá lo que hace es cuestionar el hecho de que los errores, de que no cometer errores, de que poder tener una relación perfecta con algo, hace que estés limitado por esa perfección. No poder cometer errores te hace tener límites. Entonces no podés trascender los límites que te pusieron. Estás en la prisión. Necesitaba que no pudieras manipularme. En este mundo suceden cosas como por ejemplo en este nivel una de las cosas que sucede es que yo puedo rebobinar pero los objetos que tiene un halo verde como por ejemplo la plataforma esa que está subiendo esa no la puedo controlar con el rebobinado. Yo por más que rebobine esa plataformita que está ahí no rebobina. Está fuera de mi control del tiempo. Entonces una de las cosas que puede suceder en estos niveles de Brave es que puedo llegar a terminar en una situación irreversible. Voy a terminar siendo una o sea puedo encerrarme y no poder resolver el nivel de ninguna manera. Ahí está rebobiendo al principio. Rebobino al principio pero ya la plataformita esa que estaba ahí yo ya no la tengo. Entonces al no tenerla no puedo resolver este nivel y tengo que resetearlo. La cuestión es que esto tiene una noción como de irreversibilidad de hay cosas que no puedo revertir. En el primer mundo todo era reversible todo el tiempo era rebobinable. En cambio en este mundo ya no. En este mundo hay cosas que no. Hay cosas que escapan el control del rebobinado. Mirando un poco los textos al principio dijimos bueno a lo mejor es el error que cometió Tim fue a atarar a la princesa hace tiempo. Esa es una primera lectura que vamos a hacer de estos textos que están acá. De que él necesitaba trascendarlas por eso la dejó. La segunda lectura que vamos a hacer es que efectivamente está hablando de que Tim quería que no lo manipulen. Quería estar fuera del control de la princesa y en este caso estamos quedando fuera del control del rebobinado del juego. Estamos escapándonos de una mecánica. Así que otra lectura que vamos a hacer de esto es que la princesa es en cierta forma una mecánica o el juego mismo. Y esto sigue avanzando. En esta parte son niveles sobre decisiones en la cual yo puedo hacer más de una cosa a la vez porque puedo dividir en dos opciones. por ejemplo yo vengo acá y abro esta palanca pero no llego nunca. Pero una de las cosas que puedo hacer es rebobinar y se me hace un doble. Mi doble va y activa la palanca. Las mecánicas de este nivel van alrededor de eso. Y acá los textos se empiezan a poner confusos. Ya se empiezan hay cosas que se empiezan a romper. Dice ella nunca comprendió los impulsos porque se movía nunca percibió la intensidad con el tiempo nunca estuvo tan unida de él. Y después está hablando de que de que Tim se va a buscar a la princesa pero ya está con una mujer acá o alguien o con alguien o con una pareja. Entonces se empieza a poner extraño en esta parte de los textos del juego. Uno se empieza a preguntar ¿qué es la princesa? ¿De qué está hecha la princesa? Porque cómo puede ser que él dice que era una princesa porque probablemente era una mujer que la abandonó y ahora resulta que está con otra mujer pero está yendo a buscar la princesa. Entonces, ¿qué es la princesa? De vuelta podemos hacer la doble lectura. Tal vez no sea una mujer sea otra cosa. Bueno, y el último mundo tiene que ver con el compromiso hacia la princesa que ahí también podemos hacer el doble sentido de que si es una mujer o es otra cosa de los que está persiguiendo Tim. Este es el mundo 1 que en realidad es el último mundo que se juega es el mundo 1. Uno siempre arranca por el mundo 2 en Brave. O sea, ya en pasado, en Brave incluso la primera vez que jugaste. En este mundo que no tiene etiquetas los textos hacen referencia a Tim que siente que está yendo a un flujo diferente que el resto del mundo que él va en una dirección cuando todo el resto del mundo va en otra. Y después hace una mención a otra cosa que me llama mucha atención que dice que Tim lo que quiere por encima de todo es encontrar a la princesa, conocerla. Y después habla de una luz que revela los secretos largo tiempo ocultos a nuestros ojos que ilumina o materializa un último palacio donde podemos vivir en paz. O sea, acá ya se está poniendo más extraño todavía. ¿De qué está hablando exactamente? ¿Qué es la princesa? ¿Qué es? ¿Por qué habla de luz si se quiere tomar los tiempos ocultos? Y después habla de cómo lo percibiría el resto del mundo que va contra corriente donde él se imagina una explosión de luz e iluminación el resto del mundo ve una luz brillante que se apaga. Efectivamente los niveles de este mundo van al revés. Y ahora yo lo que estoy haciendo es generando como paradojas temporales. Pero la cuestión es que el mundo en esta parte corre efectivamente la contrarreflujo. Y culminando en lo que es el final del juego en el cual aparece efectivamente una princesa. O sea, todas las teorías que nos estamos haciendo en el momento de a lo mejor la princesa es el juego es una verdad ¿qué es? Y ahora de repente aparece una princesa que es realmente una princesa. Y un héroe que es el oscuro. es el que nos la sacó y ahora se empieza una persecución en la cual yo estoy estapando de la princesa y me va volviendo el camino mientras voy estapando de la pared de fuego. ahí abrí el... aparte no sé si la voy a poder hacer con un gancho o la mano ¿cuándo se va a coger? Mm hmm. ¿Es un hombre que ya está dobla? ¿Qué es lo que nos viene de nuevo y después no miro se va a coger si se va a coger No importa, la cuestión es En cierto momento, cerca del final El tiempo se invierte Y digamos, vemos esta misma escena al revés Que digamos, si nosotros miramos esta escena al inverso Si estuviésemos corriendo hacia atrás Veríamos que la princesa en realidad se está alejando de nosotros Se está tratando de impedirnos el paso Y ahí me trató de matar Y ahí me trató de matar de nuevo Y acá pide ayuda Y si vemos la misma conversación de antes al revés Vemos que el héroe lo está ayudando efectivamente Cuando nosotros lo veíamos como una especie de escena De villanía Entonces, esto lo que está diciendo Es como que, digamos, son dos percepciones La realidad corre en dos direcciones diferentes Son dos percepciones diferentes de la misma realidad Una de las cosas que ocurre con esto es Con Brave Es que una vez terminado el juego Siempre queda la duda de ¿Qué fue exactamente la princesa? ¿O qué es lo que estaba buscando Tim? ¿O qué es Tim? De hecho Esto que está acá se le piló Acá podemos ver, por ejemplo La visión de Tim Que está acá contándola como que es un chico Que nos está protegiendo una chica Pero si nosotros nos escondemos Podemos escuchar la voz de la princesa Donde ella está, digamos, quejándose De el agobio que le produce El chico de la princesa Y así podemos ver todas las Vamos a hacer con todos los textos Vemos la visión Una visión de esos textos Y después la visión de la princesa Acá está hablando de alguien Que hizo una investigación Que está haciendo una investigación científica Y diseccionando ratas Y cuando nos escondemos Vemos que como la princesa está diciéndole Estoy aquí, estoy aquí Quiero tocarte, mírame Pero a él no le importaba Porque él no la veía Él solo sabía mirar la superficie de las cosas Esto, digamos Una interpretación de esto es Que es La princesa es una especie de verdad científica Una verdad Y Tim está buscándola De maneras equivocadas No está viendo las cosas Como realmente son Una nota de color divertida Sobre esto Es que Este problema De decir La realidad está dentro de la tuya No la ves Es una de las cosas De las cuales se quejó Jonathan Blow Cuando publicó el juego Sobre lo que hacían análisis del juego Que no veían En muchas de las cosas Que estaban adelante de ellos mismos Que eran Efectivamente Las mecánicas del juego Jugar el juego Lo que significa el juego Muchos buscaban Como estoy haciendo yo en este momento Significando los textos Pero él quería Que el análisis se haga Sobre el juego Sí Yo la razón Una de las razones Con las cuales estoy haciendo Este análisis De los textos De Brave Es porque A partir de ese momento Él se negó a hacer Cualquier tipo de análisis Y volver a hablar De los textos De Brave Así que Adotel no lo va a hacer Bueno Para poder ver Digamos Qué está sucediendo En Brave Para poder entender Más o menos Qué es lo que está ocurriendo Por el significado En Brave Voy a usar A alguien que Digamos Sabe más De esto que yo Que es Rafael F. Helwood ¿Por qué necesitaremos Que nos mientan Descaradamente? Y si no es así ¿Por qué habrían invitado A Ted Que es un actor? Les voy a mentir En estos 12 minutos Que tengo Pero les estoy avisando Es la única diferencia Entre hacer teatro Y hacer política Me parece eso también Que es más fácil Todas las que hago No tienen necesidad De contestarlas Voy a hacer las preguntas Y las voy a responder Me parece eso también Que es mucho más fácil Porque por ahí Alguien me dice Que no Que no veo un cuadrado Sino lo que en realidad Es dibujado Son cuatro líneas Que a propósito No se tocan exactamente En los vértices Es decir Veo algo Y me represento Un cuadrado Que es una abstracción Una cosa que solo existe En la cabeza de Euclides Los cuadrados no existen En la vida real Es decir Lo que veo Es la idea Que ya tengo Y corrijo Lo que estoy viendo Para que se parezca Algo que yo ya sé Este es el principal De los problemas Veo lo más parecido posible A lo que ya conozco Pero hay un problema mayor Que es la ley De figura a fondo Que es la que en realidad Me interesa más Cuando yo les pregunté ¿Qué veían? Y algunos Tímidamente me dijeron Un cuadrado Y yo Pero como ¿No ven un papel? ¿Page? En el cual hay dibujado Un cuadrado Bueno, sí, sí, claro Puedo decidir ver el papel Es decir Primera de las reglas Veo figuras sobre fondo Y en realidad Para decidir ver el cuadrado O para decidir saber El cuadrado Que es lo que en realidad Están haciendo Han decidido No ver el papel Entonces la primera De las reglas De todas representaciones Es saber ¿Qué desplaza? ¿Qué decido no ver? Para poder ver Esto dice Del estalmo Lo digo yo Así que deben tener razón Pero hay algo Mucho más interesante Digo Ahora que ya vieron el papel Porque lo salen de ¿No ven a un tipo Que lo está sosteniendo Y poniendo su mejor cara De no tengo miedo a nada? Es decir Claro Para poder ahora ver el papel Deciden no verme a mí Para verme a mí Deciden no ver esta pantalla Que está detrás Siempre ver Es una función recursiva En la cual decido ¿Qué debo jerarquizar Sobre lo que estoy viendo? Del estal Hace su mejor trampa poética Y llama a esto Significado Y a esto Lo llama sentido Una trampa poética Es decir Suponer que el significado Es aquello que comprendo Que tiene forma Que es formal Que es lexicalizable De lo cual puedo hablar Mientras que el sentido Es esa parte invisible Del fenómeno De la representación Y que está detrás Y que como está en blanco Necesariamente debe estar en blanco Porque si no No aparecerían los significados Cuando yo descubrí esta teoría Me di cuenta Claro En el sentido Es donde están Las verdaderas preguntas interesantes La muerte El deseo El infinito Todas las cosas Que no nos podemos contestar Y que buscamos desesperadamente En las ficciones Aprender algo de la muerte Nuestra propia experiencia De la muerte Etcétera Pero no se puede trabajar Con el sentido El sentido es anicónico No tiene forma No es mimético No se parece a nada No puedo trabajar con él Solo puedo trabajar Con significados La clave de un nuevo teatro O de un teatro Que fuera un poco más Parecido a la complejidad De la vida De esa ciencia No newtoniana No caótica Sería empezar a trabajar Con ficciones Que hicieran aumentar La sensación De que hay un sentido enorme Detrás de las cosas Hay obras que son Más o menos así Que tienen esta estructura ¿No? Un cuadrado Digo Cuando veo un cuadrado Me dicen Ah, ya más o menos Sé lo que es Un ama de casa Un policía Un represor Yo veo una obra Y digo Más o menos puedo Puedo decir Son este tipo de obras En las cuales Si alguien tose En la primera escena Es porque muere De tuberculosis En la última Nadie tose Porque toser Es causa de expulsar Un cuerpo extraño No, no Tose para morir De tuberculosis En la última Hay obras Que tienen esta estructura Cuadrado Otro cuadrado Al tipo le pasa esto Cosas más o menos esperables Dentro de un señor Con tuberculosis Y cuando veo 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 lo que va pasando Un poco me deprimo Porque entiendo Que más o menos Acá ya sé lo que va a pasar Otro cuadrado Y luego otro Y luego otro Este tipo de obras Son más o menos Lo que llamamos costumbrismo Una forma de realismo Que me lleva Por un camino conocido Luego hay obras Que intentaron Más o menos esto Hay un cuadrado Y después hay cualquier cosa Y en cualquier lugar Esto que podría asociarse A una suerte de vanguardia Algo que tuvo Naturalmente su fuerza Y de la cual aprendimos mucho Las vanguardias Del principio Del siglo pasado Además Es un poco también anacrónico Porque en definitiva En tanto Yo no puedo esperar No puedo proyectar Ninguna expectativa El sentido que está detrás También se me reduce Me da lo mismo Lo que vuelva a pasar Que entre un caballo volando Que el tipo tosa o no Me da exactamente lo mismo En cambio Hay un tipo de obra Que a mí me interesa particularmente Y que veo En las nuevas ficciones Que a mí me interesan Que es más o menos esta Hay un cuadrado Lo puedo seguir Uy mirá El tipo tose Supongo que tendrá tuberculosis Pero a lo mejor no Porque en las nuevas obras Hay gente que tose Y a veces tiene tuberculosis Y a veces no Y está muy bien Es un poco más vital Se parece más a nuestra experiencia A la percepción de la vida Un tipo le pasa esto Le pasa esto Y esto es una obra De David Leeds Por ejemplo Donde esto que ocurre acá Es totalmente Inesperado Y justamente por inesperado Aumenta la sensación Que tengo Del vacío Del papel Del sentido Que separa Estos elementos Que yo podía conocer Ayer Mientras Bueno Esta Cuando sucedió esto Vi este video Por primera vez Me puse a pensar En Efectivamente Como él dice En David Lynch Digamos Y las películas de David Lynch Que siempre me resultaron Como muy crípticas Muy Incompresibles Nunca entendí Qué era lo que estaba sucediendo Exactamente Bueno Una de las cosas Digamos Que una de las técnicas Varia de las técnicas Que tiene David Lynch Para contar historias Algunas son Repetir escenas O sea Repetir escenas Quiere decir Que sucede algo Y después Dentro de un rato Sucede otra vez Pero con alguna variación Cosa que no tiene lógica Eso no sucede En la vida real Lo sucede muy raras veces Después Otra de las De las técnicas De Lynch Son las identidades Superpuestas Cuando una persona Es una persona Y es otra persona A la vez No es que Una es una Metáfora de la otra Sino que efectivamente Hay una persona Que son dos personas Lo cual no tiene lógica Efectivamente Pero eso es parte De El intento de Lynch Por tratar de Evitar que llegue Ese significado Que puedas darle significado A lo que estás viendo Sino que Crees sentido Crees algo Que está ahí Que lo podés percibir Pero no lo podés poner En palabras Vamos a ir rápidamente Porque voy a caer sin tiempo Vamos a ir rápidamente A una recorrida Por Carretera perdida De Lynch ¿Quiénes la vieron? ¿Quiénes no la vieron? ¡Uh! Bueno Vamos a hacer divertido Ahora se la voy a rellenar A todos Bueno Rápidamente hablando Existe un personaje Que se llama Fred Madison Antes de seguir ¿Alguien nunca vio Una película de David Lynch? ¿Quiénes nunca vieron Una película de David Lynch? Ok Va a ser más divertido todavía Bueno Este personaje Que vemos acá Si es que se ve algo ¿Se ve algo? ¿No? No Si lo pongo en pantalla completa Nadie viene O sea No va a entrar en pantalla El gozo Lo puedo agrandar ¿Podemos de alguna manera Bajar las luces Desde acá adelante? Tengo muchas luces De frente Por eso no se ve Ahora Tampoco se ve nada Bueno Vamos a poner una escena Un poco más brillante Bueno Fred Madison está Es un personaje Que está casado Con esta mujer Que se llama René ¿Se ve algo? Sí Oye Porque yo no veo nada De acá Está casado Con una mujer Que se llama René Que es esta que estamos viendo Y digamos Él tiene como una especie De sospecha De que Ella tiene un amante O algo así O sea La relación claramente No está andando muy bien Sus conversaciones Son muy extrañas Tienen mucho silencio O sea Las conversaciones son así Pausadas Y como deliberadas Y empiezan a recibir videos De alguien que está filmando Su casa De afuera Hay una escena de sexo Que es esta Medio como Medio extrañada Y medio frustrante En el que termina Con una Con ella dando Haciéndole como una palmada Como bueno Está bien La cuestión es que Fred Madison Este personaje Que tenemos acá Al va la palmada No, la gente no le gustó nada Bueno, la cuestión es que Fred Madison Empieza a tener sueños Empiezan a recibir un video Reciben una versión del video En el cual se ven En el cual La persona que los estaba filmando Entra efectivamente En el cuarto de ellos Y los filma durmiendo Entonces llaman a la policía Una policía muy extraña también Bueno Bueno, acá viene una de las escenas Más emblemáticas de Billy Que empieza a hacer Lo que yo les cuento Que es Como roncar significado Para poder crear sentido Bueno, acá viene una de las escenas ¿Han we? No, I don't think so Where was it you think we met? At your house Don't you remember? No, no I don't Are you sure? Of course As a matter of fact I'm there I'm there right now What do you mean You're where Right now? At your house It's freaking crazy Call me Call me Dial you remember Go ahead I told you I was here What did you do? Asked me How'd you get inside my house? You invited me It is not my custom to go where I am not wanted Who are you? Give me back my phone There is nothing wrong with the movie There is a lot of strange things There is a lot of strange things There is a lot of change in the movie We are not very well aware of this character And how could it happen? We will look at a lot of scientific解説 But there is none of this movie Well, then Después, una escena... La cuestión es que aparece, recibe uno de los videos en el cual mató a su mujer. Y entonces viene la policía, se despierta en un lugar en el que está la policía y lo encierran. De hecho sucede acá mismo. Se pone a mirar los videos. Entonces él se despierta en una realidad que no entiende. Lo condenan, lo encierran. Se enferma un poco. Y acá viene una parte, digamos, de las más locas de la película. En la cual empieza a flashear, que está habiendo como una cabaña en un bosque. Una carretera. Después se llama carretera perdida. Frena y ve a una persona. Se llama Peter. Bueno, la cuestión con esto, es que al día siguiente... Cuando van a ver en la celda, Fred no está más en esa celda, sino que hay otra persona. Esta escena me gusta mucho porque es como que conecta lógicamente a las dos cosas. Efectivamente, como se fijan... No, no, no. Ese que está ahí es Peter. ¿Quién es? No lo puedo decir, señor. La cuestión es que la película sigue como, digamos, básicamente sigue con otro protagonista. Que es Peter. No hay ninguna mención a Fred, ni existe Fred en este mundo ni nada. La escena que vimos de la cárcel a mí me gusta mucho por una cuestión de que conecta lógicamente las dos cosas. O sea, ya no podemos decir, bueno, en realidad Fred era Peter y la estaba flasheando. Porque la escena lógica las conecta. La escena de la cárcel hace que el resto diga, uy, mirá qué loco lo que acaba de suceder. Pero no es sobrenatural. Entonces, no hay una explicación plausible para esto que está sucediendo. Una explicación desde la que digamos, ah, no, claro, lo que está pasando es esto. O sea, la podemos buscar si nos esforzamos mucho, pero la película no la apoya. La película no soporta que, no apoya que vos hagas ese tipo de protagonaciones. Entonces, la escena de la cárcel es importante para mí por una cuestión de decir, no, no, no. Lo que está pasando es súper extraño. Es súper extraño y no le vas a encontrar una explicación que cierre, un significado que cierre. Y acá, digamos, no solamente sucede lo que ya vimos, sino que aparte, aparece... Esa es la mujer, pero no es la mujer. Porque se llama Alicia, y es la mujer rubia. Y es la amante del tipo este que es un gángel. O sea, recuerdan que era una película de Fred Madison, ¿no? Era una película en que había un tipo que se llamaba Fred que desconfiaba a la mujer. Ahora, de repente, estamos viendo una película de Peter, que conoce al amante de un gángel. Empieza un amantazo con ella. En el que, digamos, ella medio lo lleva a que... Bueno, y acá viene una cosa que yo parecía a la que yo le decía antes. El gángel lo llama y le pregunta si está todo bien a cada rato. Y claramente le inquieta mucho porque se está acostando con el amante. Quiero hablar con un amigo mío. Y acá hay una variación. O sea, estamos viendo una escena, básicamente una repetición de la escena que les mostré al principio. Con una... solamente que hay otro protagonista y lo que dice es ligeramente diferente. Pero a nosotros nos hace eco de ese momento. ¿Por qué sucede lo mismo con los dos personajes? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que suceda eso? Bueno, suceden un montón de cosas. Acá tiene una especie de ataque Fred Madison en el que empieza a aparecer Fred Madison. Acá donde está la mujer diciéndole... Burlándose de él, diciéndole, seguramente me querés preguntar por qué. Y acá se encuentra con ella en un lugar... En el que ella le dice... Nunca tendrás a mí. Esta es la amante rubia de la voz de Peter. Que es muy parecida a la mujer de Fred. Es igual a la mujer de Fred, pero se llama distinto. Y ahora viene otro momento divertido en la película. No, ese no es. Ahora volvió Fred... De에... ….. ... No hay una explicación lógica para esto. En esta nos mostraron una escena en la cual, efectivamente, está la mujer de Fred con el amante que es igual que el gángster, pero acá no tiene pinta de gángster. Está peleando con el amante de la mujer. Y acá está con el señor Misterio. Donde le muestran que la esposa de Fred estaba en videoforno en aquel libro que damos. Bueno, ¿qué tiene que ver? You and me, mister. Le pregunté. E inmediatamente lo que sucede es que vemos esta misma escena, pero ya no está más el hombre misterio. Está en ninguna parte. Este es otro personaje que se escribió. Y acá hay otra escena que me gusta mucho, en la cual nos muestran esta foto que está acá, en la cual está René, la mujer de él. Que contrasta con otra versión anterior, que ahora tengo mayor rato de encontrarla. En la que está René y Alicia, en las dos, en la misma foto. Es esta misma foto. Y tampoco hay una explicación plausible de por qué sucede esto en la película. La cuestión acá, el punto con todo esto, es que todos estos insentidos, o todas estas contradicciones que aparecen en las películas de Lynch, tienen un objetivo de este tipo. No es simplemente a general, no la está flasheando, digamos. Que es lo que sucede con otro tipo de películas. Por ejemplo, esto de crear... O sea, el sentido se crea a partir de que el significado se rompe. Y que tenemos un poco el significado con el cual trabajar. ¿Sí? Que nos tiró una idea. O sea, Fred tiene una vida. Nosotros podemos entender lo que pasa Fred. Hay una conexión lógica entre las cosas. Pero a partir de ese momento se rompe. Y eso no nos permite decir, ah, sí, bueno, es una película de un cornudo con toda la mujer. No nos permite hacer eso, la película. Nos hace explorar otras ideas alrededor de ese mismo tema. Pero esto de la búsqueda de sentido, es importante no confundírselo con otras cosas. Como por ejemplo, alegoría o surrealismo. ¿Quiénes vieron Life of Five? Sugiere, muy sugerentemente, que todo era una fábula. Y que todo el tiempo que él estuvo en un bote con un tigre, en realidad estaba en un bote con un tipo que habían ahogado y que le tenía miedo. Entonces, lo que sucede al final de esa película es que... Sí, efectivamente hay una persona que es un tigre a la vez. Pero en realidad es una alegoría. Porque ahora nosotros cuando miramos el tigre decimos, ah, no, es el tipo con el que se quedó cerrado. Entonces, ahora ya le encontramos significado. Ya significa algo para nosotros. Sabemos que es una alegoría. Entonces no necesitamos seguir buscando. En nuestra cabeza no necesitamos seguir buscando. Ya no nos produce angustia al decir, ¿cómo puede ser que no le pueda sacar sentido, no le pueda sacar significado a lo que estoy viendo? ¿Cómo puede ser que me pase eso? En cambio, acá con la alegoría, una vez que descubrió el truco de la alegoría, ya está, se termina. No hace falta buscar más nada. Y después, la montaña sagrada de Jodorowsky, las películas de Jodorowsky en general son muy surrealistas, pasan cosas muy raras. Y genera eso un poco de sentido, pero se parece a lo que Fregeleburg mencionaba como, bueno, tiene un cuadrado y un montón de fibuletas. O sea, lo que pasa es que no puedo predecir ni pensar en nada de lo que está sucediendo en la película. Todo no me interesa, ni siquiera me esfuerzo. Y la Life of Pi es, básicamente, es como algo más, es como películas, como narrativas más tradicionales. Es una narrativa más tradicional, solo que tiene una alegoría. Después, otra cuestión que no es la búsqueda de sentido, es ni ofuscar significado. No es decir, bueno, en realidad la princesa de Braid es una bomba atómica, pero no lo vamos a decir. Vamos a decir, y explotó en luz. Y se llevó un montón de almas en lugar de, digamos, ahí lo que estás haciendo es ocultar significado. Eso no es tan interesante como cuando uno rompe el significado por completo. Ni siquiera uno sabe muy bien por qué Freddy y Peter conviven, por qué son las mismas personas. ¿Qué significa que sean las mismas personas? Son dos personas diferentes. Uno es el que le metieron los cuernos y el otro es el amante, pero no es la misma mujer. No están conectados lógicamente, no hay una lógica en la trama. Primer es una película de viajes en el tiempo que, digamos, me la han mencionado como ejemplos, preguntándome si es parte de esta idea de sentido. Pero el tema es que, ¿quiénes no la vieron? Ok, Primer es la mejor película de viajes en el tiempo que van a ver, pero, digamos, cuesta muchísimo verla. Porque es una película que no se esfuerza en absoluto en explicarte lo que está pasando. Las cosas suceden. Y o le seguís el ritmo o te perdiste por el camino. Pero si le seguís el ritmo, la película tiene un montón de sorpresas. Pero, digamos, la realidad es que Primer podemos, con un poco de esfuerzo, podemos transformarlo en ese collar de perla. Podemos decir, primero pasó esto, después pasó esto, después pasó esto, después pasó esto. No hay huecos de significado. Y Memento es otra película que en realidad es ofuscación, digamos. O sea, Memento también la podemos contar con un collar de perla. Solo que está presentada al revés. Entonces nos cuesta encontrar el significado, nos cuesta más que si la película contase en el derecho. Pero sí podemos darle significado y ponerla, o sea, podemos hacer que la película esta también sea una cosa tradicional. Ahora, volviendo un poco a Braid y las interpretaciones de Braid y la pregunta de qué es la princesa de Braid. Estuve haciendo unos grafiquitos. ¿Se ve algo? Sí, sé. Estuve haciendo unos grafiquitos en los que dije, bueno, ¿qué pasa si empezamos a pensar qué es la princesa? Y empezamos a tratar de darle una forma visual. Entonces acá tengo tres cosas. Una es, bueno, ¿qué pasa si la princesa es una mujer? Si efectivamente Braid se refiere, cuando Braid habla de la princesa, habla de una mujer. Y hay dos otros conceptos que Braid maneja mucho. Uno es el de búsqueda, o sea, Tim está buscando algo. Y hay otro concepto que es el del error. O el de villano, el de que yo hice algo está mal. Fíjense que podemos agarrar y encontrar, digamos, como puntos de encuentro entre esos conceptos. Entonces, ¿cuál es la relación entre mujer y error? Acá el juego tiende a decirte como que, bueno, parece que Tim la abandonó, o ella se distanció, o algo sucedió mal, o algo salió mal en esa relación entre Tim y esa supuesta mujer. Y después es en búsqueda, porque Tim efectivamente está hablando de reencontrarse con la princesa, de que se perdonen, y ese tipo de cosas. Pero después puedo agregar otra interpretación. ¿Qué pasa si la princesa en realidad es el propio juego, es el propio Braid? Son los niveles, es lo que te hacen a ser los niveles. Y ahí podemos encontrar de vuelta puntos en común. ¿Cuál es la relación entre el juego y el error del que habla Braid? Y está hablando de ocultar errores. ¿Sí? De ocultar los errores de rebobinado. ¿Por qué? Porque el juego te pone desafíos en los cuales serían imposibles si podés rebobinar, pero al poder rebobinar, estás escondiendo esos errores en el pelín. Estás aprendiendo sin pagar las consecuencias, que es lo que decía el texto. Y eso tiene que ver con cómo vos estás jugando el juego. Y la otra, bueno, la búsqueda, que es aprender mis errores, que es irme aprendiendo. Diciendo, bueno, si yo sigo insistiendo, voy a terminar llegando a la princesa. O sea, si yo sigo jugando Braid, eventualmente voy a terminar resolviendo los niveles. Voy a terminar resolviendo el juego. Podemos también conectar los conceptos entre mujer y juego, digamos. O sea, Braid habla al principio, en el primer mundo, habla de optimismo, habla de una cosa muy optimista, muy, bueno, ahora vamos a arrancar algo nuevo, y eso arranco con todas las pilas. Que es, efectivamente, hay un paralelo entre empezar una relación, todo el optimismo va a empezar una relación nueva, y el optimismo de arrancar un juego en el que todavía no aparecieron las partes difíciles. Es la parte más tranquila, la parte de la que nosotros, nosotros estamos recién arrancando a conocer el juego, y estamos llenos de entusiasmo, estamos preguntándonos qué es lo que nos vamos a encontrar más adelante. También hace como una especie de paralelismo entre Mario, el juego Mario, y rescate, rescatar a la princesa. O sea, tiene varias menciones a Mario Braille, y ahí es donde entra en común el concepto de la princesa como mujer y la princesa como juego. Y no puedo llevar más allá. ¿Qué pasa si la princesa es una verdad científica, digamos? La relación con el error es, bueno, no ver la verdad evidente, como dije en uno de los textos. Todos los textos e interpretaciones que estoy haciendo los saqué de los propios textos de Braille. La verdad de error es que el que estaba buscando esa verdad y no la podía encontrar, porque solamente venía a la superficie de las cosas. O las menciones que hace el juego a que, a través de Steam, diciendo que tiene que existir la princesa, tiene que existir y tiene que cambiar el mundo, que tiene que ver más con descubrir algo importante para todos. Una verdad, una verdad importante. Y después, bueno, así puedo empezar a mezclar, puedo sacar interpretaciones de prácticamente, puedo hacer intersejar prácticamente todos los conceptos de Braille. Acá está lo del anillo. Y así puedo seguir. Puedo también ver la interpretación de la voz de la princesa, que es lo que escuchamos al final. Y la voz de la princesa habla como mujer, donde dice, me sofocás al principio. O cuando habla como verdad y dice, no me ves, soy la solución. O como, digamos, cuando juego, dice, vos buscás una iluminación, pero voy a hacer una luz que se apaga. Esa parte del final, que está cerca del final de Braille, en la que habla de que Tim está buscando una explosión de luz. Y el juego le está advirtiendo, para el resto no va a ser, para mí no va a ser una evolución de luz, sino que va a ser una luz que se apaga y que se lleva al castillo. Lo que significa eso es, o sea, cuando estamos cerca del final de Braille, decimos, bueno, ahora viene una gran revelación en la que nos van a decir quién es la princesa, o vamos a tener a la princesa y ahí vamos a entender todo. Y el juego está advirtiéndote. Lo que va a suceder es que simplemente todo lo que tenía para darte el juego se va a terminar y, digamos, y se va a apagar y se va a llegar al castillo, que es todo lo que aprendiste hasta el momento. Entonces, tenemos también, podemos verlo desde el punto de vista de la voz de la princesa. También puedo complicarlo más y poner la bomba tónica y empezar a combinarlo con el resto de los conceptos. Si nosotros juntamos todas esas, digamos, si yo elijo un poco el gráfico que estamos viendo ahora, ¿a qué se parece? Muy bien, una trenza. Braille. Braille significa trenza en inglés. Pero, digamos, la parte interesante, una de las partes más interesantes, digamos, de todo esto, es que Braille sucede, la parte de sentido de Braille no sucede en todas las interpretaciones que yo hice, sino entre todo el espacio que hay entre todas esas interpretaciones. El espacio que hay entre todas esas ideas que yo les combiné forman una red. Una red que forma un sentido. Nuestra cabeza vive, al jugar Braille, al hacer una interpretación de Braille, vive en ese espacio que hay entre todas las cosas que nos imaginamos que puede llegar a ser la princesa. Y encima, eso va intercalado, pero lo que sucede es cada uno de los niveles. Que está relacionado también con todas esas interpretaciones mentales que hacemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que Braille es el primer caso que tenemos de un juego que intentó hacer algo como el que hace el hincho. Esto de buscar sentido en lugar de crear significado. ¿Y todo esto para qué, digamos? La realidad es, digamos, ¿para qué sirve todo esto? Yo lo que creo, digamos, es que esta técnica de deshacerse del significado, no sé una historia que es un collar de perlas, nos permite hacer una historia que vaya más cubriendo cómo funciona gameplay, digamos. El gameplay es complicado, ya vimos, es una red. Es una red de conceptos que están entrelazados. Entonces, una historia que vaya de la mano con el juego, tiene que tener esa misma forma, tiene que poder tener una forma de red. Tiene que poder entrelazarse con lo que pasa en el juego en sí. Y tenía un par de slides más, súper interesantes, pero, digamos, se me acabó el tiempo, así que no se los voy a poder mostrar. Probablemente los ponga online o algo así. Estos dos slides, aquí en particular me gustan mucho, así que los voy a dejar abiertos hasta que venga el próximo que hable. Y, digamos, miren las películas de Lynch y miren esta película que se llama Sinéctrica en Nueva York, que es de Charlie Kaufman, que es el que hizo Quieres a John Malkovich y la Dolores de Orquídeas. Y es una película que usa estas técnicas de lo que yo estuve contando en esta charla y es muy, pero muy, pero muy, pero muy buena. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos